Decirle a todos, gracias. Hoy día conocí a dos bellas personas. Ah, yo pensaba a dos hombres. Ya, este, ¿no? Ya, este, pleno pedido a este enamorada y enamorada, que está viniendo la mamá de Serena, a acompañarnos en este día muy especial, que es mi cumpleaños, a celebrar y a todos los presentes, ¿no? A mis primos, a mis papás. Este, a mis padres y los tengo, gracias a Dios que estemos vivos, ¿no? Hoy, mañana y siempre, deseo siempre que estemos juntos. Y gracias a mi hermana Lain, que fue la que realizó todo, ¿no? Gracias a ella, gracias a Henry también. Sé que estamos cansados. De nada, de nada, no se preocupe. Pero me gustó bonito el detalle. El burro de Ani Lampalo, hasta que... Y nada, estoy emocionada. Creo que está incendiando por ahí algo. Ay. No, no. No, no. No, no. No, no. Por Dios. Ya, ya se le ha dado. Papá, el papá. ¿Y mi prendía? No, no soplaba. No soplaba. No soplaba. Sí, ya no soplaba. Ay, mamacita, ya no cortes, pues siga hablando, siga, diga el último. Gracias a mis primos, gracias a todos, ¿no? Decirle que estamos celebrando bonito y nos pasamos hasta la última conferencia. Hasta las seis de la mañana. Hasta las seis de la mañana. ¿Ha perdido su deseo o no? Sí, ha perdido, ¿no? ¿Con tres o con dos? Dos ambones. No, me da meterte con cinco. Es vicio ya, por favor.